Muchas gracias por todo esto que nos están ofreciendo. Ahorita con las carencias que estamos viviendo, se los agradecemos de todo corazón. Gracias. Todos los días con un grupo distinto, en total han sido 17 grupos los que han participado, con cada uno de los grupos voy organizando día por día para poder hacer los alimentos. Ellos son los que me ayudan en la preparación, en servir alimentos, y ya yo nada más me encargo propiamente de tener la lista de las personas y ir contactándolos con ellos y la parte administrativa, pero en sí son los grupos parroquiales los que hacen esta labor. Cinco días a la semana hacemos la labor. Iniciamos el 22 de mayo de este año. Ok, en cuanto al protocolo de higiene, aparte del César Cerrote también soy médico, entonces tenemos siempre lo que es cubrebocas, cofia, guantes, gel antibacterial. Trato de ver con las personas las cuestiones de la sana distancia. Voy citando a las personas en distintos momentos para que no haya aglomeración. Yo mismo, pues como médico, aprovechando la situación, también estoy al pendiente de las personas que vienen para evitar que sean personas de riesgo o también personas que puedan estar enfermas y contagiar a otros. Y esto es un apoyo para las personas, para las familias que ahorita la están sufriendo, que tal vez se quedaron sin trabajo. O sea, para dar un alimento es mucha gente, o sea, no es solamente la persona que prepara el alimento. Esa es la última parte del eslabón. Yo creo que son muchas personas involucradas antes de entregar ese alimento. En este caso de Fundación Coca-Cola, de Cáritas Mexicana, de la Cáritas Arquidiós de México, de la diócesis de Xochimilco, de la parroquia, de los voluntarios. Primeramente, agradecer a Dios por este servicio que están haciendo ustedes también y esta labor, porque han dado de comer a muchas personas y no solamente han alimentado el cuerpo, también puedo decirles, han alimentado el alma. De muchas personas que ahorita, ante el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, el ver un poquito con la mucho que están haciendo ustedes a través de las despensas, la comida que nos han compartido, la gente palpa así la presencia de Dios. Entonces, gracias a Cáritas Nacional, gracias a Coca-Cola y seguimos sirviendo aquí para el bien de Dios. Gracias. ¡Suscríbete!